No sé güey, a lo mejor está haciendo algún ritual eh, alguna invocación Antes de comenzar quiero decirles que este vídeo está patrocinado por El cual es un juego completamente gratuito disponible para PC que cuenta con más de 44 millones de jugadores registrados en todo el mundo El mismo es un juego de guerra naval en el que podrás controlar más de 400 barcos altamente detallados y realistas Desde destructores y acorazados hasta cruceros y portaaviones que además puedes personalizar para ir a la batalla Puedes descargar este increíble juego en el primer link de la descripción o en el comentario fijado Además, utilizando el código promocional BOOM obtendrás 200 soblones, la increíble cantidad de 2.500.000 créditos 7 días de cuenta Premium, 20 camuflajes, así como el navío ST-Luis y navío Premium Endem Así que ¿Qué esperas? Descarga este juego de acción y adrenalina en el link de la descripción o en el comentario fijado Nuestros amigos de Urbergs Force se dirigieron a un lugar embrujado conocido como la Casa de las Gemelas Donde dos niñas fueron ultimadas en circunstancias extrañas Esta casa fue la causante de varios extraños fenómenos captados por muchos exploradores en México Pero luego fue totalmente destruida No se sabe por quién o quiénes Tal vez con la intención de acabar con los fenómenos paranormales Urbergs Force quiso probar si aún con la casa destruida Los fantasmas de las gemelas aún permanecen ahí Niñas Quiero escucharlas ¿Sabes qué güey? Saque Esperancita una vez Hay una leve interferencia A huevo, a huevo, por eso te digo güey Vamos a dejarla acá encima De este lado A ver si la mueven o algo Castelano hermano, gracias por tu aportación Ahí está la puerta de Carrascoñado Vamos a dejarla ahí, ¿no? A ver qué es lo que pasa Niñas Si ustedes quieren jugar con esta muñeca ¿Qué pasó? ¿Algo movieron? ¿Algo movieron? Escucha No, escucha güey Es un lamento ¿No lo escuchaste? Ok Escucha, escucha, escucha Niñas Aquí le dejamos Aquí le dejamos Aquí le dejamos la muñeca Para que ustedes puedan tocarla, jugar con ella Esperancita la dejé de ese lado ¿Dónde, güey? La dejé ahí ¿En qué parte la dejamos, güey? Ya no la veo No, no la veo ¿La dejaste bien asentada, güey? ¿O se habrá caído? No hay ni aire Es que no hay ni aire, güey Estaba sentada así Pero miren cómo está La verdad, no sé si Alex La habrá dejado mal No, yo la puse bien, güey ¿Seguro, güey? Tardamos dos, tres minutos ¿Se hicieron algo, güey? Mira, güey Ponla, ponla Pero ponla bien, güey Ponla bien No, no, no Ahí se puede caer ¿Escuchaste? Madre, güey ¿Dónde está? Mira Güey, está tirada allá ¿Qué pedo? ¿Dónde quedó? ¿Dónde la dejaste? ¿Aquí, no? Niñas ¿Quieren jugar con ella? Se las puedo dejar Si ustedes gustan ¿Así está bien? ¿Cómo ven ustedes? ¿Así está bien para ustedes? Yo digo que te pongo Te pongo acá, güey O le pongo luz verde A ustedes que me digan No, está bien así, güey Tengo que lo vean claro, güey ¿Crees? O así, mira ¿Por qué? ¡Papá! Se movió ¿Eres Lucy? Pendejo, pendejo, pendejo Ay, ay, no mames, no mames, lo viste, lo viste ¿Viste cómo se movió? Sí, güey Como pudieron ver, es evidente que los espectros de las gemelas aún siguen en el lugar Pues es absurdo pensar que con derrumbar la casa, éstas se irían a otro lado Cuando los espíritus se apegan a un sitio, generalmente no hay nada que los haga irse Es la misma razón por la cual almas en pena Se mantienen arraigadas en casas cuyos terrenos pertenecían anteriormente a cementerios muy antiguos Unos chicos daban un paseo por una zona boscosa cerca de un canal por donde baja un arrullo Ellos divisan algo extraño Una mujer totalmente sola con actitudes y movimientos muy extraños Deciden filmarla mientras indagan mejor Y mira lo que sucede Estábamos haciendo una camarada acá Estábamos en la fría Anit Llegamos al caño que hay acá Y nos encontramos con esta mujer Bueno, me encanta que tengo most рядos, pero ahí dejen de estar Yo digo que esta es droga Yo digo que esta es droga No puedo hacer lo que estoy No, 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 no Porque si esta así como la vamos a dar sol acá No, no Parece como una llorona Eso no existe Eso no existe Pasito, pasito Pasito, que no escucha ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Hola perro! ¡Corra! 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 ¡Corra que te miro! ¡Corra, corra! ¡Corra, huevón! Podría parecer extraño Que varios chicos le teman a una sola mujer Pero ten en cuenta Que ante la posibilidad de que estuviese haciendo un ritual de brujería Lo mejor es correr Puedes seguir pensando que solo es una mujer normal Que lanzó un grito ensordecedor Pero mira lo que sucede a continuación Y dime Si sigues pensando lo mismo El chico dice que hay otra mujer Pero mírala bien Parece ser la misma Con exactamente el mismo vestido Serán dos mujeres O acaso será la misma que se teletransportó Eso confirmaría que en realidad Estaba practicando actos de magia negra Desatando el horror en los chicos Que ahora sí podemos decir sin ninguna duda Que tomaron la decisión correcta al correr Las actividades paranormales más aterradoras Son aquellas que no esperas en absoluto Pues una cosa es explorar un sitio embrujado Donde sabes que te puedes topar con un hecho escalofriante Y otra muy distinta Es estar en tu propia casa Realizando una actividad divertida Cuando pasa algo como esto Ahora la birma No sueno Quienpas 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 ¿Qué? ¿What was that? Ya. ¿That was loud? ¿Who was it? A paper towel holder just fell. ¿Why? ¿Qué? 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 Puedes ver la cara de total desconcierto de la joven Y no es para menos Creo que cualquiera hubiese reaccionado de la misma forma Solo imagina que algún objeto filoso sea lanzado justo en la dirección donde ella va Tener a una entidad demoníaca dentro de tu casa Podría acabar con tu existencia más pronto de lo que te imaginas Dime, ¿estás seguro que ningún ente habita en tu casa? En este puesto te traigo el nuevo hallazgo del investigador de Indonesia Bedung Alam Como es costumbre, se interna en selvas o bosques buscando criaturas y seres diabólicos Esta vez, trataría de ubicar a una bruja muy particular que te helará la sangre Astagfirullahalde 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 Assalamualaikum ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí se ve, va una arriba y una abajo. Hola, brujas. Mira, mira. Güey, eso no es un avión, eso es una bola de fuego, güey. A huevo. Mira, güey. Mira. ¿Qué espera? ¿Qué está haciendo, güey? Se está prendiendo ella, mira. Sí, güey. Se está prendiendo, güey. No seas mamón. Mira. No te pases, te lanzas. Ah, con eso. Güey, vean eso. Es una pinche evidencia bien cabrona, güey. Mira, mira, mira. Se iba a apretar. Hugo Baltasar dice, ¿por qué no se acercan más? Nos acabamos de acercar a donde se vio el fuego y ahorita ya... Ahí está, ahí está, ahí está. Allá va caminando. Güey, ¿y cómo le hizo para moverse tan rápido, güey? Ahí va, miren, ahí va. ¿Cómo le hizo para moverse tan rápido? Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Ey! Ahí va, ahí va. No, güey. Más para la izquierda. Ahí mero. Ahí mero. Ahí se ve, miren. Ahí se ve caminando. Oye, viene para acá, Paco. ¿Sí crees? Al embargo, es malo que me falle. Oye, ya se agachó, pero ¿qué está haciendo? No sé, güey. A lo mejor está haciendo algún ritual, ¿eh? Alguna invocación. Ahí está. Ahí está. Ah, no mames. No mames. Mira, güey. Mira, güey. ¿Qué pedo? Está prendida. Está prendida en fuego, güey. Ahí está. Neta, yo ni siquiera me la creo, amigo. No, pues no manches. Lo estoy viendo y no me la creo. Mira, güey. Ahí está arriba del fuego. Ahí se alcanza a ver perfectamente. Para poder captar bien el momento, estos hombres tuvieron que hacer mucho zoom con sus cámaras ya que estaban muy lejos, lo cual fue bastante inteligente, ya que acercarse a esa cosa sería una mala idea, pues si el mismo fuego no le causa daño a alguno, estos exploradores no tendrían ninguna opción contra semejante poder. Y si tú posees o tienes material paranormal o que de miedo, no dudes en enviármelo al correo que ahora ves en pantalla. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.